Iniciamos nuestro segmento Mirada Global con las noticias más relevantes a nivel internacional. Pero es Odili Vargas quien tiene la primera noticia para todos nosotros. Así es, Aire Aguilar y amigos televidentes, un hombre fue puesto en custodia, esto en relación con la muerte a tiros de un obispo católico reconocido por su trabajo como mediador comunitario, así anunció el departamento del Cheris del Condado de Los Ángeles. El obispo auxiliar David O'Connell fue hallado muerto en su residencia del barrio de Hacienda el sábado, en lo que se investiga como un homicidio, así informó el departamento en el Condado de Los Ángeles. Los agentes encontraron a O'Connell tras responder a una llamada de emergencia poco antes de la una de la tarde, dijo la asistente Lisette Falcón a medios de comunicación internacionales. Miembros de la comunidad católica de Los Ángeles y líderes políticos elogiaron a O'Connell y expresaron su impacto por la muerte. Es un shock y no tengo palabras para expresar mi tristeza, dijo el arzobispo de Los Ángeles José Gómez, esto en un comunicado el sábado, en el que dio a conocer la muerte de O'Connell. Trabajar con los inmigrantes era también una prioridad para O'Connell y fue presidente del grupo de trabajo interdiocesano sobre inmigración del sur de California, que ayudó a coordinar la respuesta de la iglesia local a la reciente afluencia de inmigrantes procedentes de América Central. Hablamos ahora de Brasil porque un fuerte temporal de lluvia está azotando precisamente ese país que ya ha dejado 40 personas fallecidas y al menos 2.500 evacuados. Brasil movilizó este lunes a cientos de efectivos para encontrar posibles sobrevivientes del fuerte temporal que azota el litoral de Sao Paulo, al tiempo que las autoridades confirmaron el aumento de la cifra de 40 fallecidos. Hasta ahora también se contabilizan alrededor de 40 desaparecidos y casi 2.500 evacuados, además de números de daños materiales en esta región turística. Las intensas precipitaciones del fin de semana provocaron graves inundaciones y deslizamientos de tierra, dejando un rastro de destrucción a su paso en media docena de municipios paulistas. Estos días habían recibido a decenas de turistas por el carnaval. El gobierno de Sao Paulo calificó de desastre una de las mayores tragedias de la historia de la región que llegó a acumular un nivel de lluvia récord en el país de 682 milímetros en menos de 24 horas. Muchas comunidades continúan aisladas por vía terrestre, incomunicadas sin suministro de agua ni electricidad, mientras más de 600 efectivos del cuerpo de bomberos, la policía, las fuerzas armadas y defensa civil se afanan en las labores de rescate según fuentes oficiales. Casi 2.500 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y están alojadas en escuelas y organizaciones de la sociedad civil. Entre las decenas de heridos hay seis estados graves, según señaló el secretario de Salud de Sao Paulo. Ahora le comentamos sobre actualizaciones del caso del actor Alec Baldwin, que disparó por accidente a una directora de fotografía. Los fiscales de Nuevo México redujeron a Alec Baldwin los cargos de homicidio involuntario relacionados al disparo mortal durante el rodaje de la película Rust, lo que disminuiría la pena de prisión a la que se enfrenta el actor por la muerte de Halina Hutchins, directora de fotografía de la película en el set. La decisión se produce después de que los abogados de Baldwin presentaran una solicitud el mes pasado para que se modificaran los cargos bajo el argumento de que los fiscales estaban equivocados. La ley conocida como Mejora de Armas de Fuego fue aprobada en Nuevo México después de lo ocurrido en el set de la película Rust. Se aplica en caso de que el disparo producido en el hecho que se juzga se haya cometido con la intención de intimidar o herir a una persona. Los fiscales decidieron retirar el cargo que se refería a esta ley según un comunicado de la Fiscalía del Primer Distrito Judicial de Nuevo México. La decisión de retirar ese cargo reduce el tiempo de prisión que Falcín enfrentaría en al menos cinco años. Los fiscales también rebajaron los cargos de homicidio involuntario contra Hanna Gutiérrez Herret, la especialista en armas de la película, al retirar este mismo cargo relacionado con la ley. Gutiérrez Herret, como resultado de la decisión, también enfrentará menos tiempo en prisión si la declaran culpable. Aplaudimos a la decisión de la Fiscalía de desestimar el cargo y fue la decisión correcta, éticamente y en cuanto al fondo, dijo el abogado de Gutiérrez Herret en un comunicado. Los abogados de ambos insistieron previamente en que sus respectivos clientes son inocentes. Es todo en Mirada Global.